Por instrucción del Gobernador del Estado, en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez se aplicará un programa de empleo temporal que será dirigido a los trabajadores de las decenas de centros nocturnos, bares y cantinas que fueron clausurados en sendos operativos organizados por la Fiscalía General en el Estado, anunció el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Fidel Pérez Romero. El funcionario estatal detalló que se trata de una estrategia que conlleva la impartición de cursos sobre valores y cultura de la legalidad, además de que se involucrarían en actividades que marquen este tipo de programas que por eso recibirán un pago de dos salarios mínimos diarios. Bueno, mire, estamos viendo la posibilidad de que aquí en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, estábamos con una escuela para capacitarlos en el servicio a los clientes, a los meseros y cantineros. Podríamos instaurarlo, lo vamos a instaurar aquí en Chihuahua y también en Ciudad Juárez. Dijo que esto obedece a una emergencia que el gobierno del Estado debe atender, por lo que se hace el llamado a todas las personas que perdieron su empleo debido al cierre de los establecimientos para que acudan a la oficina de la Subsecretaría del Trabajo y puedan conocer de lleno estas acciones. Como dijo Chihuahua, ahora hay que resolver esta problemática de fondo, primero en la cuestión de los bares y por lo pronto daremos empleo temporal a nuestra gente. Para Megaradio, informó Fernando Luébano.